Bueno, déjeme revisar más información para ustedes. Sin pelos en la lengua, sin censura, hay bastante información. Sobre todo, sobre todo, de Morena. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha explicado en conferencia de prensa por qué se retrasaron los resultados del proceso interno en ocho estados y la Ciudad de México, para definir a coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Porque queremos que haya mucha claridad, no solo en las encuestas, que como ustedes saben, se están haciendo encuestas a espejo, sino también en la regla de paridad. Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y necesitamos, queremos postular cinco mujeres. Entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores. No queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura. Sí, no queremos que se repita lo que pasó con Mejía Verdeja en Coahuila. Que él sintió, pues que la encuesta, como no ganó, no le gustó, entonces traicionó y dividió. Entonces queremos vacunarnos de que no haya verdejazos. Queremos vacunarnos de que no haya verdejazos. Vaya madrazo de Mario Delgado al ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja.